Estas son las mañanitas que cantaba el dios vegano Hoy por ser día de tu tofu te las cantamos a ti Despierta mi bien, despierta, mira que ya es tiempo de hacerte vegano y de no matar animales Qué linda está la mañana en que vengo a hacerte vegano La carne, leche y huevos causan diabetes, caser y ataques Al corazón y a la luz del día nació Levántate de mañana Mira que ya eres vegano Gracias por ver el video